Soy una chica normal con quien tu puedes contar Nadie detendrá aquí, imposible El peligro es mi placer y si llamas tu bien sabes que yo llegaré Sabes que yo llegaré Búscame cuando hay peligro, solo tu mi nombre dices Que imposible Llama, grita si me necesitas y al instante llegaré No puedo más a mi teléfono sonar Y a mi cruz o por la noche, llama a casa o a mi coche Si te hago falta amigo, llama, grita si me necesitas ¿Qué hay? Llegaré donde estés Nunca dejaré a un amigo atrás A tu lado yo estaré, en la noche yo te haré ver Tu camino alumbraré Búscame cuando hay peligro, solo tu mi nombre dices Que imposible Llama, grita si me necesitas y al instante llegaré No puedo más a mi teléfono sonar Y a mi cruz o por la noche, llama a casa o a mi coche Si te hago falta amigo, llama, grita si me necesitas Llama, grita si me necesitas ¿Dónde llegaré? No importa dónde, cuándo y qué Solo di mi nombre, llegaré No hay peligro, tú cuentas conmigo Solo mi nombre di Que imposible Llama, grita si me necesitas y al instante llegaré No puedo más a mi teléfono sonar Y a mi cruz o por la noche, llama a casa o a mi coche Si te hago falta amigo, llama, grita si me necesitas Llama, grita si me necesitas y al instante llegaré No puedo más a mi teléfono sonar Y a mi cruz o por la noche, llama a casa o a mi coche Si te hago falta amigo, llama, grita si me necesitas